Otro día escuché una exposición que hizo Tom Friedman, un prestigioso periodista de los Estados Unidos, trabaja en el New York Times, y entonces él comenzaba la exposición diciéndole a quienes estaban en el público, a las madres y los padres les quiero decir que si alguno de sus hijos vuelve de la universidad y les dice mamá, papá, quiero ser secretario de Estado de Estados Unidos, alientenlo y díganle, si querés ser secretario, sé secretario de cualquier cosa, pero no de Estado, porque en este momento Estados Unidos y su política exterior es extremadamente complicada y si no, mira. Estados Unidos se enfrenta a múltiples encrucijadas, una más urgente que otra, una de ellas es la ofensiva israelí, un país aliado, en Gaza, que se extiende por Medio Oriente, y las implicaciones geopolíticas que esto representa, ya no es solo la ofensiva militar contra los terroristas de Hamas en Gaza, las acciones bélicas se extienden a otros países como Líbano, pero en la que no quedan afuera Irán y Siria, y otros grupos radicalizados como Hezbollah y los hutíes de Yemen. Para el país gobernado por Biden, la invasión rusa en Ucrania, hace más de dos años, embarcó al país en una cruzada contra el presidente Vladimir Putin, en la que también se involucraron los países que integran la OTAN. Varios de ellos dependían, y en parte aún lo hacen, del gas y el petróleo ruso. La OTAN, de la que forma parte Estados Unidos, y la Unión Europea, necesitan que la guerra entre Ucrania y Rusia termine lo antes posible. La multimillonaria sangría de dólares y euros en metálico y equipamiento militar, ya no aseguran una victoria occidental contra el Ouzo siberiano. Estados Unidos fue la nación que más invirtió en la maquinaria bélica. Pero ni así consiguió que Volodymyr Zelensky haga retroceder al viejo enemigo de la Guerra Fría. Para colmo, la aventura ucraniana en Kurk, es decir, en territorio ruso, hizo que las raquíticas posibilidades de un alto al fuego implosionaran. Ucrania exige a sus aliados misiles más poderosos y de largo alcance para atacar el corazón ruso, Moscú. Putin reaccionó a lo Putin. Si Ucrania usa las armas occidentales contra su población o sus instalaciones, como él hace en Ucrania, el conflicto escalará a un nivel nuclear. El mandamás ruso y los que hablan por él son claros. No utilizan eufemismos. Como en una reacción de química orgánica, los lazos entre países afines se consolidaron y tejieron acuerdos políticos, económicos y militares. China, Rusia, Corea del Norte e Irán forman parte de ese mortero. Tres de ellos son potencias nucleares. Y el cuarto está en el umbral nuclear. Es decir, estaba aún triste poder fabricar sus propios artefactos atómicos. Mientras en la sala de situación los generales norteamericanos observan con preocupación el devenir de estos dos conflictos, que tienen denominadores comunes como Rusia e Irán, a los políticos norteamericanos no se les escapa que China se expande en el planeta. Su nueva ruta de la seda marcha sobre ruedas. Mientras inaugura un puerto tras otro, y no solo en Asia, sino también en Europa, Eurasia, América Latina y África, sus arsenales se reequipan y modernizan. China, además, amenaza a otros dos aliados de Estados Unidos, Taiwán y Filipinas. Para la diplomacia de los Estados Unidos son demasiados conflictos abiertos al mismo tiempo. Las variables y posibles consecuencias son cada vez mayores. Y los resultados distan de ser favorables para el país de las barras y estrellas. Todo esto, además, cruzado por la dinámica interna de Estados Unidos. El martes 5 de noviembre, habrá elecciones presidenciales. Para los países aliados del país gobernado por el ex casi presidente Biden, no da igual que gane la candidata demócrata o el republicano. Y eso lo saben cada uno de los involucrados. Estados Unidos también tiene sus propios problemas. Y no solo económicos y migratorios. A uno de los aspirantes a la Casa Blanca, Donald Trump, ya intentaron asesinarlo en dos oportunidades.